La P.I. Sal, de tu cueva rugí Rangueto de la montaña Mi, del sol y azul aquí Alma gestuosa y pala Sal, de tu cueva rugí Rangueto de la montaña Mi, del sol y azul aquí Alma gestuosa y pala La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra Sal, de tu cueva rugí Rangueto de la montaña Mi, del sol y azul aquí Alma gestuosa y pala Alma gestuosa y pala Alma gestuosa y pala La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra La claridad de tus ojos Descarra el fondo de mi alma Tu movimiento en cámara lenta Mi carne en calma desangra Gracias por ver el video